Pachamama oh la perderás perderás oh la perderás perderás esta tierra que es de bendición este agua de alimentación este aire de respiración para en esa contaminación oh Pachamama Pachamama oh Pachamama Pachamama en la que te vio nacer y crecer como una flor que va a florecer en el camino no te debes perder iluminación para poder ver oh Pachamama Pachamama oh Pachamama 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 tienes que cuidar Pachamama tienes que salvar Pachamama tienes que cuidar Pachamama tienes que cuidar oh Oh, la perderás, perderás No quiero que existan los países ni las fronteras Solo raíces que nos unan a la tierra Que se acaben todas las guerras Que destruyen el ecosistema De tan hermosa y tan bella tierra Oh, Pachamama, Pachamama Oh, Pachamama, Pachamama Pachamama tienes que cuidar Pachamama tienes que salvar Pachamama tienes que cuidar Pachamama tienes que salvar Oh, la perderás, perderás Oh, la perderás, perderás Pachamama Oh, Pachamama, Pachamama Lo que siempre tu cosecharás, semilla de paz para cambiar El amor es lo que salvarás, al ser humano de su final Oh, Pachamama, Pachamama Oh, Pachamama, Pachamama